Para todo el Perú, América y el mundo, cafecito, con pedido. Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye, morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Ay, si me quieres, ay, si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? Ay, si me quieres, ay, si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Dicemos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver. Y por eso es que me voy y nunca te podré olvidar. Te lloras para mí, te lloras para ti y no para las buenas, no para las buenas. Todos para las manos siempre hasta el fin. A mí se me olvidó. Nada sea que la foca dulce como viena, como el agua que lleva la luz. Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor No me da el cariño Una vez feliz Y por eso golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa era ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe Yo pago Beso con beso devuelvo Esa era ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo En el rumbo de tu amor Me tienes cautivado En el rumbo de tu amor Me tienes cautivado Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Porque yo fui el primero Quien te dio el beso de amor Porque yo fui el primero Quien te dio el beso de amor Poco a poquito te enseñe a querer Poco a poquito te enseñe a besar Aunque ser triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré Poco a poquito te enseñe a besar Aunque ser triste no me olvidarás Porque de pena yo me moriré No puedo, no puedo Peñita bonita Con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos Te me muestro Porque te quiero mucho No puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Porque te quiero mucho No puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver 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 No me pregunte por qué me estoy llorando Es que no quiero seguir padecordando No me pregunte por qué me estoy llorando Es que no quiero seguir padecionando A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué A la mujer que tanto amé Pero se fue sin decir por qué Corazón querido, yo no he desesperado Por haberte amado, no están las pasiones Ya de mujer y grata Lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida está acabando Ya de mujer y grata Lo que has hecho conmigo Entre copa y copa Mi pobre vida está acabando Mi pobre vida está acabando Al llegar la noche Que me encuentro solo Vamos por la casa Como una sombra Abro la ventana Y me irlo hacia el cielo Entonces me digo No me tengo miedo Soledad 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 ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, chicos? Mis grandes amigos de Cafecito con cariño, ¿no? Para todos ustedes. ¿Cómo están, gente? ¡Hola, Reina Linda! ¡Hola, Reina Linda! Es un honor tener esta gran orquesta en este escenario.